Inmediatamente nos trasladamos al lugar donde ya personal de seguridad pública del Mando Único se encontraba una unidad aquí y bueno, nos mostraron que en un local, en una bodega que tenemos a espaldas mías, hay escurrimientos de gasolina hacia la calle, lo que generaba el olor y el desprendimiento de vapores. Entonces, haciendo investigación, nos dimos cuenta que existe una bodega que está completamente cerrada donde se encuentra un tanque, un autotanque de aproximadamente 20 mil litros y aparentemente es el que contiene la gasolina. Es un autotanque camuflajeado con la leyenda de cementos Moctezuma. Tocamos a la puerta, pero la bodega está completamente vacía, está cerrada con candados y bueno, checamos y se pudo observar en la parte superior de la bodega hay una lámina que no está pegada bien y observamos que bueno, en su interior está este autotanque con esa leyenda de cementos Moctezuma y en el piso hay aproximadamente de 20 a 30 centímetros de combustible derramado que se está encharcando y es el que está transminándose por el muro de esta bodega.